La Fiscalía reveló documentos que demostrarían que sí fueron enviados a la Corte Suprema los fragmentos de una grabación de la DEA al abogado Leonardo Pinilla en los que mencionan al fiscal Néstor Humberto Martínez. El columnista Daniel Coronel habría señalado posibles omisiones en el material remitido al expediente del llamado cartel de la toga. En varios Twitter la Fiscalía reveló que en agosto de 2017 envió a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusación las grabaciones de la DEA realizadas al abogado Leonardo Pinilla en las que menciona el nombre del hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez. El 16-08-17 como se había acordado, Corte remitió a Comisión Acusaciones CD que envió Fiscalía con 13 audios de evidencia compartida por Estados Unidos, entre los que estaban dos grabaciones en que se menciona al fiscal. Desde entonces Comisión tiene esos audios. El columnista Daniel Coronel en la revista Semana aseguró que el fiscal general no había enviado esos fragmentos del expediente. ¿Por qué el fiscal Néstor Humberto Martínez no envió a los organismos competentes los fragmentos de la grabación en la que es mencionado el mismo? Fuentes de la Corte Suprema dijeron que esas grabaciones sí fueron recibidas, pero que no encontraron mérito para compulsar copias contra el fiscal general de la nación.